Con el aumento de la afluencia vehicular en el mercado municipal, Tomás A. Esteves también lo hicieron los problemas de estacionamiento. Para quienes acuden a realizar sus compras, automovilistas y locatarios continúan denunciando el problema de estacionamiento en la periferia del mercado, el cual ha sido un problema de años, pues aseguran que los mismos comerciantes colocan artículos para apartar los espacios. El problema por la falta de estacionamiento ya es un problema recurrente y esta situación ha provocado que los clientes tengan que dar varias vueltas para poder encontrar un lugar y muchas veces se desesperan y ya no se bajan porque los lugares están apartados por cajas, motocicletas y otros objetos, dijo Rosa, locataria del mercado. Jorge Alberto, visitante del mercado municipal, señaló que el comercio informal es el principal causante de esta situación, pues son ellos quienes ocupan espacio de más apartando lugares por lo que impiden que tanto clientes como otros comerciantes encuentran un lugar para sus vehículos. El respetar los espacios de estacionamiento es un beneficio para todos, por lo que tanto automovilistas y locatarios hacen un llamado para controlar esta situación. Manuel explicó que es un problema recurrente y los mismos comerciantes se molestan si alguien les dice algo porque apartan los lugares o los retiran los objetos que colocan. Yo creo que el que la gente venga les beneficia a ellos también y deberían de ser más respetuosos. El respetar de los espacios de estacionamiento es un beneficio para todos los comerciantes de esta zona, por lo que los automovilistas y locatarios hacen un llamado para terminar estas acciones y de esta manera lograr que la afluencia de visitantes incremente en el Tomás Esteves. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.